Vamos a darle, nos vamos para allá Me os quiero delante mía Me seca el latido No me gusta, que me la cambien Me ha tirado igual Me ha tirado igual Deja de bajar esa mío ¡Qué mal ha estado! No te la bajas Me ha tirado igual Me ha parado, está muy empinado Música ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.